En el marco del abordaje integral de la problemática del dengue, una parte de la estrategia de atención también va a ser la vacunación. Esta vacunación es una estrategia coordinada por el Ministerio de Salud de la Nación y una alta recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones para una vacunación focalizada y en etapas, como decía la Ministra, así que lo que vamos a iniciar en este momento es la vacunación en los jóvenes de 15 a 19 años en el departamento con mayor incidencia histórica acumulada, o sea que mayor cantidad de casos ha tenido por el momento en estos últimos años, que es el departamento capital. La indicación de esta vacuna contra el dengue, que es una vacuna viva atenuada, va a ser para los jóvenes de 15 a 19 años que hayan tenido dengue en estos últimos periodos, que esté, por supuesto, registrado en el sistema, en su caso de dengue, que no tengan obra social y que no tengan contraindicaciones para esta vacuna, que como decíamos es viva atenuada. Las contraindicaciones específicas de esta vacuna son no se puede colocar en inmunocomprometidos ni en inmunosuprimidos de cualquier causa, ni en embarazadas, ni durante la lactancia materna. Entonces, para volver a recordar, las indicaciones van a ser departamento capital, aquellos que tengan la residencia legal en el DNI del departamento capital, 15 a 19 años, que hayan tenido dengue y que por el momento no tengan obra social. Esto va a ser una estrategia, seguramente después se va a ampliar el grupo de edades, pero por el momento se va a vacunar a este sector. Ya tenemos nominalizado el listado de estos jóvenes, van a ser distribuidos en los centros de salud que van a estar indicados para vacunar, o sea que los agentes sanitarios, el vacunador, va a ir a buscar a los jóvenes de este grupo de edad para que se acerquen a vacunarse durante este periodo. Son dos dosis, es muy importante tener las dos dosis completas con un intervalo de tres meses entre cada una de las dosis. Y si hemos tenido dengue, debemos esperar de tres a seis meses para poder aplicar esta vacuna.